La salud es lo más preciado del ser humano, la pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. En el capítulo de hoy vamos a abordar algo que nos plantearon y es el tema de las enfermedades cardiovasculares. Y con nosotros está el doctor Andrés Felipe Buitrago, jefe de cardiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Buitrago, bienvenido a Cuida tu Salud. Hola Diego, muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno doctor, ¿qué es una enfermedad o un problema cardiovascular? Digamos, es un término muy amplio, pero en general incluye cualquier patología adquirida o congénita que afecte el sistema cardiovascular. ¿Y en qué está compuesto el sistema cardiovascular? Lógicamente el corazón con todas sus estructuras, el miocardio, las válvulas cardíacas, las arterias cardíacas, incluso las arterias que salen del corazón, como la aorta o las arterias pulmonares, cualquier patología de estas estructuras puede llamarse una condición cardiovascular. Pero normalmente cuando oímos de enfermedades cardiovasculares, uno piensa en los infartos cardíacos, pero no es la única patología, no es la única enfermedad relacionada con el corazón, ¿correcto? De acuerdo, es la principal causa de muerte y la más frecuente, entonces de pronto es la que más tenemos presente, pero condición cardiovascular o enfermedad cardiovascular tiene un amplio espectro de enfermedades, en el que como dijimos previamente, la enfermedad coronaria es la más frecuente y la que más impacta los números. Por ejemplo, para ser ya un poquito más específicos, sacando el tema coronario, el tema de un infarto, ¿qué otras dolencias o qué otros problemas puede experimentar un ser humano? Las enfermedades del miocardio, no secundarias a enfermedad coronaria o a hipertensión arterial, las enfermedades de las válvulas cardíacas, de las válvulas auriculoventriculares o de las válvulas aórtica o pulmonar, las enfermedades del pericardio, las enfermedades de la aorta, la hipertensión arterial, la dislipidemia. La diabetes mellitus estrictamente no es una enfermedad cardiovascular, pero las complicaciones son cardiovasculares, por eso es que los cardiólogos en los últimos años hemos tenido tanto énfasis y se ha avanzado tanto para manejarla. La enfermedad renal crónica no es estrictamente cardiovascular, pero las complicaciones también son cardiovasculares, entonces tiene mucho interés en este término. Los problemas de los lípidos, los problemas de los triglicéridos, los problemas del HDL, también la enfermedad arterial neurológica, los accidentes cerebrovasculares o los strokes o lo que la gente... Sí, lo que son los taponamientos o los embolias. Exactamente, o los derrames cerebrales también hacen parte de la enfermedad cardiovascular. Una pregunta antes de continuar con la conversación, el miocardio y el pericardio, ¿esos quedan en el corazón o en...? El corazón es una cámara que tiene cuatro cavidades importantes, o es una cavidad con cuatro cámaras, y esas cámaras tienen tres capas que son el pericardio, que es una membrana externa que lo cubre muy pequeña, el miocardio, que es el músculo cardíaco, y el endocardio, que es la superficie que está en contacto con la sangre. Ok, ¿qué provoca los problemas cardiovasculares? ¿Cuáles son las principales causas que generan una dolencia? Entonces, en general, los principales factores de riesgo, o sea, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes mellitus... ¿Qué es dislipidemia? Tener alto el colesterol. Alto el colesterol. Y alto los triglicéridos. ¿Y la hipertensión? La hipertensión es tener elevadas las cifras de tensión arterial, que es la presión que hace la sangre en los vasos sanguíneos. Normalmente se debe mantener en un intervalo, y cuando las arterias se van endureciendo o se van poniendo rígidas por cualquier razón, ya sea hormonal o mecánica, pues eso puede tener consecuencias en la vasculatura, y como la vasculatura está en todos los órganos, puede llevar a complicaciones. ¿Qué otras razones provoca...? La diabetes mellitus también tiene complicaciones a nivel de la vasculatura, y la vasculatura afecta a todos los órganos. Entonces, por eso dijimos previamente que aunque es estrictamente un problema hormonal, pues se traduce en una complicación cardiovascular, porque los pacientes se mueren o tienen complicaciones por esto. La enfermedad renal crónica también puede tener efectos en la presión arterial, en el manejo de los lípidos, degeneración de las estructuras cardíacas. O sea, el corazón es vulnerable por todas partes que uno lo mire, ¿no? Sí, es una motobomba, y como una motobomba, entonces está afectada por todos los componentes que pueden estar antes o después de esta bomba cardíaca. Hay mucha terminología en todo lo que tiene que ver con lo cardiovascular. ¿Cómo se puede prevenir una enfermedad de este tipo? Hay factores de riesgo identificables, hay otros que no se pueden identificar. ¿Cuáles son los que podemos intervenir? Entonces, principalmente el tabaquismo, el consumo moderado de alcohol, ejercicio, y ejercicio se refiere a una actividad más o menos de moderada intensidad dos horas y media a la semana y de alta intensidad 75 minutos todas las semanas. Ahí le tengo una pregunta, pero no me puedo interrumpirle. Entonces, las personas que hacen ejercicio intenso, dos horas diarias, ¿eso tampoco es bueno? Bueno, digamos, si lo hacen todos los días y no tienen periodos de descanso, y si esas dos horas no las hacen bajo unas directrices y unos parámetros, pueden tener complicaciones. Pero normalmente los deportistas de alto rendimiento están bajo la supervisión de alguien que les permite cumplir todos estos parámetros. De pronto, las personas del común, que es a lo que nos referimos, pues deberían descansar, si hacen ejercicio una o dos horas al día, deberían descansar al menos una vez a la semana y que el ejercicio sea de moderada intensidad. ¿Moderada intensidad a qué se refiere? Que la frecuencia cardíaca sea en promedio entre 50 y 70 latidos por minuto. Las personas que de pronto hagan más de dos o tres sesiones a la semana por encima del 70% de la frecuencia cardíaca, pues deberían estar bajo la supervisión de algún entrenador o alguien que de pronto haga sesiones de baja intensidad y las conviene con sesiones de intensidad intermedia o alta, porque como dijimos previamente, pueden tener a veces complicaciones si de pronto no lo hacen cumpliendo algunos parámetros. Bueno, entonces me mencionó que para prevenir, para cuidar toda la zona cardiovascular, entonces está evitar el consumo de tabaco, tener un consumo moderado de alcohol, hacer posible lo menos posible, practicar un ejercicio de manera moderada, y me imagino que hay otros como la alimentación, por ejemplo. La alimentación es indispensable, no es hacer dieta, es tener una nutrición balanceada, en la que predominen carnes blancas por encima de carnes rojas, ¿Carnes blancas, pescado? Pescado, pollo, por encima de carnes rojas, lógicamente se permiten las carnes rojas, pero máximo unos 500 gramos a la semana, una porción de fruta al día más o menos de 250 a 300 gramos al día, por encima de eso, pues las frutas tienen mucho azúcar, entonces podría ser perjudicial para la salud cardiovascular, máximo una o dos harinas al día, disminuir las calorías que dependen de carbohidratos y de azúcares, aumentar el consumo de vegetales. Con el tema, por ejemplo, de la fruta, una persona que consume la mitad de una patilla al día, por ejemplo, ¿eso es perjudicial? Tiene sus cosas buenas, pero específicamente todas las frutas tienen muchísima cantidad de fructosa, y eso es azúcar, entonces serviría para algunos efectos antioxidantes, el tracto gastrointestinal, pero en cuanto al consumo de azúcar, es una carga alta de azúcar, entonces por eso no debe ser una porción grande, una porción grande es más de 300 gramos. Porque una de las preguntas que nos suelen hacer en todo lo que tiene que ver con el tema de la alimentación es, bueno, ¿y yo como mido cuánto es 100 gramos, 200, 300 gramos? ¿Hay alguna manera sin necesidad de tener un medidor o algo que le permita a una persona saber cuánto es lo que tienen delante de él? Sí, sí, pero yo recomendaría, es un poquito enredado al principio, pero es hacer el ejercicio inicialmente, ya eso queda grabado el resto de la vida. De pronto hay algunas coquitas medidoras en las que si usted las llena a ras, eso cumple más o menos 250 o 300 gramos y acostumbrarse, pues no tiene que ser algo completamente exacto, a esas porciones a la semana o al día cumplirlas. Bueno, ¿y qué otros temas? ¿Tabaquismo, alcohol, ejercicio, alimentación? ¿Se nos está quedando alguno por fuera? Sí, estarse monitorizando los niveles de colesterol, porque hay algunos pacientes que pueden que hagan todo perfecto, ejercicio, no sean fumadores, coman aceptablemente, pero genéticamente tienen elevación de los niveles de colesterol y eso no se puede modificar porque son factores que no son modificables. Entonces, estar chequeándose esos niveles a ver si necesita fuera el manejo de los estilos de vida, algún medicamento que le ayude, estarse controlando la tensión arterial, estar pendiente de los síntomas, porque si aparece algún síntoma, debería consultar. ¿Esos síntomas cuáles serían? Los síntomas son más que todos opresión en el pecho o disconfort en el pecho o incluso una sensación como de indigestión, sobre todo cuando aparecen con la actividad física o con el estrés emocional. Muchas veces no es nada, pero de pronto ameritaría hacer una prueba de esfuerzo para que el paciente pueda seguir haciendo ejercicio sin ningún problema. Disculpe la ignorancia por esta pregunta, pero ¿cómo se mide uno los niveles de colesterol? ¿Cómo se mide uno la tensión? ¿Eso se puede hacer desde la casa? ¿O tiene que acudir a un laboratorio? ¿O ir a una consulta? Los niveles de colesterol y triglicéridos, sí hay que ir a una consulta para que el médico nos dé la orden. Aunque en Estados Unidos cada vez son más comerciales los kits para que el paciente se pinche y de pronto no le dé un valor exacto, pero que le dé unos rangos de valores y que le recomiende consultar si de pronto salió en un rango elevado. La tensión arterial la puede tomar en la casa cualquier persona, no tiene que venir necesariamente donde el médico, pero hay que cumplir algunas condiciones para que esa toma sea válida. Entonces, el paciente no debe haber comido recientemente, no debe haber fumado ni haberse tomado un café al menos una o dos horas antes, debe estar al menos 20 minutos previos descansando, leyendo o viendo televisión, no debe hablar durante la toma de tensión arterial, se la debe tomar en una silla en la que pueda recortar la espalda, los pies deben estar tocando el piso y no deben estar cruzados y el brazo debe estar más o menos a la altura del corazón, la altura del corazón es más o menos a media altura, en una mesa del comedor o en una silla de esas que tienen brazos y el paciente se debe tomar más o menos tres veces la tensión arterial, separadas por uno o dos minutos de diferencia y la más importante es la última tensión arterial. Entonces, las primeras dos las podemos desechar, anotamos en un blog la última tensión arterial, en el brazo derecho idealmente y de pronto, pues con esas cifras de tensión arterial, hacerlo dos o tres veces a la semana y en su cita de chequeo llevársela al médico para que vea a ver cómo están los promedios. Es importante tener en cuenta promedios porque dependiendo del día o de la hora, la tensión arterial puede estar fisiológicamente un poquito más alta o más bajita y ni bajita nos tranquiliza ni alta nos debe alarmar. Debe ser un promedio y ese promedio debe estar por debajo de 135, 85 en la casa. ¿Qué tanto afectan las enfermedades cardiovasculares a la población colombiana y lo tienen como segmentado por edades y géneros? Sí, en general, en población adulta, o sea, población por encima de 18 años, en Colombia y en todo el mundo es la principal causa de muerte. Lógicamente, es mucho mayor el porcentaje de muertes o de impacto en personas por encima de los 50, 60, 70 años. En personas menores, cada vez vemos más enfermedad cardiovascular, pero de pronto se combinan con otras enfermedades como los accidentes de tránsito, o la violencia, o las enfermedades infecciosas, o alguna otra enfermedad. Pero de todas maneras, para responder específicamente la pregunta, afecta más después de los 50 años. Pero me llama la atención que usted ha dicho que cada vez se están viendo casos de más jóvenes que están muriendo por una enfermedad cardiovascular. ¿Se sabe la razón? ¿Hay una razón específica de ello? ¿Es un estilo de vida menos saludable que el que tenían los papás de uno? ¿O cuál sería la razón? Hay muchas teorías. Una teoría podría ser que estamos detectando más tempranamente. Entonces, lo que de pronto antes hacíamos a los 50 años, ya de pronto la gente de entre 30 y 40 años está más consciente y consulta más rápido y de pronto detectamos más. Pero también tiene que ver mucho algo que vos mencionas y es los estilos de vida saludables. Entonces, depende mucho de la población que estemos viendo. Si es una población que tenga una cultura de hacer ejercicio, de comer sanamente, pues es menos. Pero si vemos una cultura más sedentaria, más obesa, con una dieta mucho más desorganizada, esa es la explicación muy seguramente porque empieza a haber enfermedad tan tempranamente. Sin dejar de mencionar los niños que también dependiendo de la cultura, pues son más estrictos en estilos de vida saludables o menos estrictos. Entonces, en esas poblaciones menos estrictas, con más tasa de obesidad, con más tasa de azúcares en la dieta o de harinas o de grasas trans, pues la enfermedad cardiovascular aparece mucho más tempranamente. Dentro de esos chequeos rutinarios que solemos tener nosotros, ¿deberíamos incluir uno que nos revise cómo se encuentra nuestro corazón? Sí. O sea, un médico general o un internista en su chequeo cardiovascular o en su chequeo general, pues hace un interrogatorio en el que mira a ver si hay alguno de estos síntomas que mencionamos previamente, miramos los antecedentes familiares y lógicamente hace un examen físico dirigido a todos los sistemas, pero pues hay mucho énfasis en el sistema cardiovascular, tocar los pulsos, la frecuencia cardíaca, la tensión y dependiendo de eso, pues él considerará si es suficiente con exámenes de colesterol, azúcar y la medición de la tensión arterial en el consultorio o quiere profundizar con exámenes más específicos como pruebas de esfuerzo o ecocardiogramas o pruebas de pronto más especializadas. Las pruebas de esfuerzo se hacen para medir exactamente qué, qué información obtienen ustedes después de esas pruebas. Muchísima información. Pues lo primero es mirar la capacidad física de la persona de acuerdo a su edad y a su talla. Entonces hay unas escalas que de acuerdo a la edad, talla, peso, pues uno debería estar al menos en un promedio de estado funcional. Pero lo más importante o una de las cosas más importantes es para detectar de pronto placas o lesiones cardíacas que impacten hemodinámicamente el corazón. Entonces que tengan cambios electrocardiográficos con el ejercicio máximo o cambios en la contractibilidad con el ejercicio máximo o síntomas con el ejercicio máximo y eso nos podría alertar de algo significativo. No es el gol estándar porque una prueba de esfuerzo anormal siempre hay que confirmarla con un cateterismo cardíaco, que es entrar a través de una arteria para ver cómo están el diámetro y la longitud de los vasos cardíacos. ¿Eso no se puede ver a través de una ecografía, radiografía? No, la tomografía computarizada de arterias coronarias es una alternativa, pero no es el gol estándar porque de pronto hay algunas plaquitas o algunas lesiones que nos pueden insinuar el diámetro aproximado, pero nunca el diámetro exacto y para tomar la decisión de hacer algo invasivo o no invasivo necesitamos el diámetro exacto de las posibles lesiones que tenga el paciente. ¿Qué tecnología tiene la Fundación para dar manejo a estas enfermedades cardiovasculares? Específicamente en la Fundación Santa Fe de Bogotá tenemos el Centro de Cuidado Clínico de Infarto Agudo de Miocardio que es un centro acreditado por John Commission Internacional en la que intervienen médicos, enfermeras auxiliares camilleros las personas de nutrición todo el espectro de personas que tienen que ver con un paciente infartado desde que el paciente puede anunciar los síntomas en su casa a la red de ambulancias o avisa a algún médico que va llegando a urgencias y se activa un código para atender a estos pacientes ¿por qué? porque entre más rápido se diagnostique y entre más rápido podamos mejorar esa obstrucción del paso de sangre pues menos tejido miocárdico muere y lógicamente es mejor el pronóstico entonces eso tiene que ser mucho más rápido que muchos procesos que ocurren en la salud por eso por eso desde urgencias hasta rehabilitación cardíaca hay un proceso articulado de personal que atiende a estos pacientes para que el daño sea el menor posible lógicamente esto va de la mano con medicamentos que disminuyen las consecuencias con salas de hemodinamia que con los equipos suficientes para destapar estas arterias coronarias con nutricionistas con psicólogas con rehabilitación cardíaca y todo lo que va de la mano en el en el paciente que tiene un infarto agudo de miocardio en algunos medios de comunicación se informa que últimamente los índices de infarto entre las mujeres ha ido en aumento eso es cierto y si es cierto ¿por qué? yo creo que cada vez hay más mujeres en el mundo y todos sabemos que que la proporción comparado con los hombres se está aumentando y además históricamente los estudios clínicos y las estadísticas que teníamos en un pasado eran en una proporción mayor de hombres con este mayor número de mujeres lógicamente van apareciendo datos mucho más fidedignos en las mujeres de enfermedad cardiovascular yo no yo no diría que tienen más enfermedad cardiovascular que los hombres sino que la estamos detectando más porque las mujeres cada vez se les está dando el rol que han merecido toda la historia en la sociedad y es tener exactamente las mismas oportunidades y responsabilidades que los hombres o sea ese incremento responde más a un cambio de metodología en el estudio de esto que haya alguna causa sí que haya alguna causa las mujeres tienen menor prevalencia antes de la menopausia porque las hormonas las protegen del riesgo cardiovascular después de la menopausia unos años después de la menopausia van perdiendo esa protección entonces se igualan a los hombres e incluso los podrían pasar ¿por qué los podrían pasar? porque las mujeres tienen calidad de esperanza de vida mayor a los hombres entonces como hay una correlación entre edad y enfermedad cardiovascular entonces uno va viendo que los abuelitos o las abuelitas hay más que hombres y de pronto los hombres se murieron antes porque tenían más enfermedad cardiovascular y por el riesgo de algunas actividades que lógicamente hacen en su vida entonces mueren más de accidentes de tránsito entonces van quedando como más mujeres con enfermedad cardiovascular también la menopausia en las mujeres cada vez es un poquito más temprano entonces están menos años protegidas por sus hormonas del riesgo cardiovascular entonces por eso podría ser la mezcla epidemiológica ¿a qué se deben los infartos fulminantes? normalmente el espectro de manifestaciones clínicas de un infarto es amplio y va desde que un paciente no siente absolutamente nada hasta que el paciente prácticamente ni alcanza a sentir los síntomas porque tiene una muerte súbita eso depende de muchas cosas de la edad del paciente de la severidad de la enfermedad coronaria de la severidad de los factores de riesgo en sí lo que pasa en una muerte súbita o en un infarto fulminante es que ese territorio que se está quedando sin sangre se empieza a morir y esos son focos de arritmias cardíacas que pueden ser malignas y una arritmia cardíaca maligna deja a cualquier persona sin pulso y sin circulación unos minutos y si eso no se corrige pues lógicamente el paciente se muere en quien ocurre más esas arritmias cardíacas malignas pues en la persona que de pronto tenga más enfermedad coronaria de base más factores de riesgo que el corazón de pronto esté sano y no esté acostumbrado a una isquemia crónica pero son muchas variables y es impredecible saber a qué persona le puede dar asintomático aunque hay algunas poblaciones en que puede ser más atípico o más asintomático como las mujeres los diabéticos los obesos los ancianos pero también es impredecible saber a quién le va a dar algo fulminante pero espérese que de aquí un poquito perdido hay infartos asintomáticos me dio un infarto y no me di cuenta sí y cómo y pronto sí pueden haber infartos como la diabetes por ejemplo afecta los nervios de todo el organismo pues también puede afectar la sensibilidad del corazón entonces podemos tener isquemias o sea bajo flujo sanguíneo del corazón o incluso en el o incluso cero flujo sanguíneo en el que el paciente no sienta absolutamente nada o lo confunda con un síntoma muy específico como un mareo como una sudoración pero eso se autocorrige o no tiene que ir al doctor si uno no sabe que tiene nada se autocorrige y vuelve a la vida normal puede que se autocorrige o puede que quede ese territorio muerto y uno puede ser un territorio pequeño que muchas veces nos llegan pacientes porque en una valoración prequirúrgica o porque se hicieron cualquier examen de chequeo y se ve un infarto previo muchas veces uno pregunta y no hay ningún antecedente claro porque son muy inespecíficos estos síntomas y pues todos nos hemos mareado en algún momento muy pequeños y muchos años después entonces cuando son infartos pequeños pues no tienen ninguna repercusión clínica y el paciente puede seguir su vida normal si son infartos grandes pues lógicamente el paciente consulta rápidamente en cuanto a las bebidas energizantes es un mito o es una realidad que pueden perjudicar el funcionamiento cardiovascular no es es una realidad y como todo en la vida debe ser medido no personalmente no creo que haya ningún problema que una persona se tome ocasionalmente una bebida energizante sobre todo si le cae bien si no tiene síntomas si no se le aumenta la frecuencia cardíaca pero lógicamente en una persona que abuse de esto que lo tome todos los días o que tome más de una vez al día pues lógicamente puede tener efectos deleterios porque estas bebidas energizantes tienen sustancias que aumentan la frecuencia cardíaca y una frecuencia cardíaca constantemente elevada pues puede tener más complicaciones que un paciente que tenga una frecuencia cardíaca más controlada es como si fuera un carro a 100 kilómetros por hora pues puede tener más accidentes que un carro que vaya a 60 kilómetros por hora Doctor Huitrago muchas gracias por su tiempo me quedo con una frase y es que las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir y esa prevención no arranca cuando tenemos 20, 30, 40 años sino cuando somos niños y son los papás los que tienen que cuidar y proteger a sus niños mediante el ejemplo haciendo ejercicio comiendo saludable consumiendo alcohol de manera muy moderada eso es algo que no necesariamente la gente sabe y es muy importante que se haga énfasis en eso muchas gracias doctor nos vemos en una próxima ocasión en Cuida tu Salud y a ustedes que nos están viendo o oyendo no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta en Spotify Apple Podcast o desde la plataforma en la que nos estén viendo activen la campanita que todos los miércoles hay un nuevo episodio de Cuida tu Salud muchas gracias y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego